Damián Cepeda Pues vienen Hace algunas semanas Teniendo algunos conflictos Derivados de un actuar muy particular Que tuvieron, donde decidieron Hacer un acuerdo con el PRI Y otros en el Senado A espaldas del grupo parlamentario Cuando el grupo parlamentario del PAN En el Senado había decidido Apoyar a la senadora Adriana Dávila Y Laura Rojas para que fueran Presidentes de la mesa directiva Y que a espaldas de esa decisión fueron Y negociaron sus intereses particulares con el PRI Y a raíz de ahí, pues tienen un procedimiento Abierto en el partido Solicitudes de sanción Tuvieron un rechazo unánime Del máximo órgano del partido Sobre su actuar Y ha venido derivando una serie de declaraciones De confrontación, parecería Pues muy voluntaria ¿No? Hacia la dirigencia Por ejemplo, en la lucha, gran lucha Que se dio para detener la imposición del fiscal general Pues los voceros contra esta lucha Eran ellos Penosamente y lastimosamente Queriendo hacer ver que Pues era parte de nuestro imaginario El que el PRI quería imponer Ese tema Cuando hay videos Con grabaciones del propio dirigente nacional Enrique Ochoa Diciendo Pues que iban a impulsar a Raúl Cervantes Te lo platico Porque ese es el contexto Pues hay que tenerlo claro Ahora, el tema de la agenda Pues nada más Fue algo muy positivo Lo que se logró Porque el Frente Ciudadano por México Que es una suma de esfuerzos Entre PAN, PRD y MC Buscando transformar el país Hoy está dando resultados Logró impedir el paseo automático Y dos Presenta una agenda de 15 puntos Que son las prioridades A impulsar de manera conjunta En donde no está La ley de seguridad interior Y muchos otros temas más Es un tema fundamental Y que lo ha sido para ustedes No, sí Y no está Ahí más allá De toda la parte política Y lo del fiscal y demás En este punto Pues que le rebate No está en la agenda Que presentaron el miércoles No está el tema De la ley de seguridad interior Sin duda, Ciro Como no están otros temas Que también son prioridad Para nosotros ¿Cómo llegas a una agenda común? Pues digo De entrada la propia definición De Frente Ciudadano por México Y ejercicio De suma de esfuerzos De distintos partidos Pues te hacen ver Que no está todo Lo que un partido político impulsa Sino lo que logran Los puntos en común De ahí la diferencia Con la agenda legislativa De cada grupo ¿Cómo funciona? Cada grupo hace su agenda Senado y diputados Y dice Todos estos temas Son las prioridades Que va a impulsar el PAN Eso ya pasó Y se van a impulsar Ciro todas Un paso más allá Es decir Oigan Estos quince temas Son los primeros quince temas En donde logramos consenso Y el compromiso Es impulsarlos De manera conjunta No riñe con la agenda De cada partido No quiere decir Que sacrificas Su forma de pensar Y que no lo van a impulsar Si riñe Si riñe Pues esto Esto se tiene que dar En un tiempo O sea Si van a impulsar Toda esta agenda Que marcaron ustedes Que de por sí No va a ser sencillo Además Regresar a temas En los que por ejemplo El PRB Tiene una oposición Como es la Ley de Seguridad Interior El PAN está dejando El tema de la Ley de Seguridad Interior No De ninguna manera Ciro Te lo digo categóricamente Y por cierto Déjame acotar El respaldo A la Ley de Seguridad Interior Que es lo que se ha dicho Nosotros estamos de acuerdo Que se tenga una regulación Por supuesto De la participación De las Fuerzas Armadas En labores de seguridad Siempre y cuando Se garantice Respecto a los derechos humanos Y siempre y cuando También Por supuesto Se puede impulsar Una reforma Al sistema de policías Civiles En México Con el mando mixto Entonces Yo lo que te digo es No La verdad es que Es querer ver Un punto donde no lo hay El PRB tendrá otros temas Que va a impulsar Como prioridad El PAN también MC también Y lo haremos Con toda fuerza Convencidos De que es lo correcto Pero es una buena noticia Que haya 15 temas En donde estamos diciendo Aquí coincidimos Así se logran Las alianzas Ciro En el mundo Así se logran Los esfuerzos En común Si uno quiere imponer Solo su visión Pues no vas a tener éxito En ejercicios comunes Que si viene en la agenda Un fiscal general autónomo Todos los nombramientos Del sistema nacional Anticorrupción De una manera Plural Transparente Abierta Sin militancia Impulsar un paquete Económico Justo Que distribuya Que distribuya los recursos De manera equitativa Una serie de temas Una serie de temas Importantes Que bueno Que bueno Que bueno que existen Completamente equivocada Pues muestra Un gran desconocimiento De la historia Y de la gravedad De los hechos Que se vivieron en Alemania En aquellas épocas Entonces Pues no merece más comentarios ¿No? La verdad Muchas gracias Damián Buenos días Gracias Gracias Ciro Un saludo a ti A todos Gracias Buen día